¡Hey guerreros! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tercera parte del evento de Isaac. En este evento están muchas cosas, la verdad muchas cosas muy muy buenas, que estamos avanzando, que estamos aprendiendo y sobre todo que estamos recolectando, porque si pueden ver aquí en esta cosa recolectamos muchas muchas cosas que después nos van a estar sirviendo más adelante. Antes de comenzar recuerden suscribirse comenten darle like y obviamente compartan este contenido para que más personas lo puedan ver mi nombre es Ever Cordero y comencemos bueno vamos a comenzar obviamente por esta parte y vamos a estar mirando aquí que dice según el mapa vamos por el camino correcto es hora de sacarles la respuesta las respuestas a tortas ok por cierto habéis oído el chiste de los dos orcos perdidos de qué estás hablando se te ha olvidado que dominion está al borde de la destrucción había dos orcos perdidos y entonces le dice uno al otro tienes el mapa al revés o del revés olvídalo era una pregunta retórica la verdad qué chiste si eso es un chiste pues la verdad no me da mucha risa pero bueno vamos a continuar aquí vamos recogiendo estas esferas eléctricas y nos vamos a meter aquí en luchar le vamos a dar aquí en luchar y vamos a escoger la línea que estamos utilizando la verdad creo que me ha ido muy bien con esta línea a pesar de todo y en este caso voy a escoger a jorgen me habían dicho también que utilizará que irá por aquí en los comentarios y voy a dejar por aquí algunos saludos al final así que estén pendientes si su saludo aparece en el vídeo bueno vamos a mirar y vamos a esperar aquí le voy a poner esto en modo auto porque la verdad no necesito estar pendiente de absolutamente nada y vamos a ver qué tal nos va bueno aquí vamos mirando allá viene jasmine con su ataque que ya prácticamente mata a uno solo con esta veja celeste no la mató pero bueno aquí viene jorgen y después viene satori con sus zorros que la verdad miren cómo ataca y cómo mata a bastantes enemigos prácticamente él solo los mató que me parece muy bueno y además me parece un excelente héroe aquí le vamos a dar luchar y vamos a continuar con el siguiente bueno aquí estamos en la batalla y ya estando aquí en la batalla vamos a esperar que ellos hagan sus habilidades vamos a colocar esto otra vez en modo auto que es la forma más fácil pues que ellos jueguen solos prácticamente jasmine viene y mata a tea fácilmente ella mata y sigue y carga rápidamente para pues prácticamente matar a otro ahora viernes satori y que es un apoyo muy muy bueno la verdad que hace en el ataque y listo esto fue muy muy fácil esta batalla creo que fue mucho más fácil que la anterior la verdad porque jasmine mató prácticamente a dos bueno ya nos estamos acercando al enemigo dice un escuadrón enemigo ha bloqueado el camino de tus héroes bueno nos vamos a meter aquí puedes seguir puedo seguir batallando con la misma línea porque la verdad pues no creería yo que necesite cambiarla porque a jasmine no hay ninguno ahí que pueda contra jasmine la verdad entonces bueno vamos a seguir vamos a colocarlo otra vez en modo auto y vamos a esperar yo le estaba subiendo a luther pero no sé no se saqué de ahí y ahora le estoy subiendo a como que se llama este a ismael y todavía me falta por subirle para utilizarlo como tanque pero si le estoy subiendo bueno viene satori con sus zorros y le bajó bastante vida excelente prácticamente lo ha matado bueno hizo lo que hizo prácticamente ahí fue una marca para que en el próximo ataque sea mucho más fuerte pero bueno no alcanzó ahora le damos aquí en gracias y vamos a atacar al enemigo el poderoso cuerpo del orco bueno me imagino porque era el chiste que había dicho pero creo que la verdad no fue muy buen chiste voy a utilizar la misma línea al final de este vídeo voy a evolucionar a alguien así que también estén pendientes porque en este vídeo va a haber varias cosas chéveres que no había hecho hace rato bueno creería yo que esto es muy fácil este orco es muy muy fácil de matar y a mí prácticamente creo yo que él la mataría sola pero guau pegó muy 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 fuerte ya tiene que ponerse las pilas a curarme porque si no me van a matar bueno voy a volver a atacarlo porque porque ustedes pueden atacar el enemigo cuantas veces quieran lo que quieren estar detrás de la devastación del valle de los ingenieros orcos no son tontos orcos tienen prohibido hablar del plan nos han lavado el cerebro aunque no hay mucho que lavar quien es vuestro líder mujer de fuego prohibido hablar de ella orcos no decir a colocarle entendido si no necesitamos más información vamos a buscarla cerca del volcán seguro que la solución está cerca aguanta dominión ok prácticamente éste sería para el próximo enemigo perfecto entonces vamos a hacer el último ataque del orco para puedes recolectar un poco de esferas eléctricas más perfecto bueno aquí ya pues es prácticamente a gusto si ustedes quieren seguirlo quieren seguir atacando la verdad ya es a gusto de ustedes vamos a colocar tu modo auto por si llegado el caso necesito que pues el ataque de la habilidad sea mucho más rápida viene satori con sus zorros y jorgen la verdad quita full full sangre casi me matan a uno o sea prácticamente casi me matan a jasmine bastante fuerte la verdad listo ahora nos vamos a meter aquí en evento y vamos a recoger absolutamente todo lo que he logrado que es inicio de sesión del día de ayer e inicio de sesión del día de hoy avance científico que es comienza las expediciones la de ayer y la de hoy contribución reseñable que es el gasto de energía que hice ayer y cuatro cofres heroicos perfecto creería yo que yo lo tengo si puedo abrir otro para que me den otra esfera más vamos a ver qué es ok helios pero ellos yo no lo utilizo pero vamos a recolectar la esfera en el esfuerzo titánico pues yo no voy a jugar esfuerzo titánico pues si lo voy a jugar pero no lo voy a hacer en vídeo porque ya lo bueno ya recogiendo todo pues todo lo que yo había acumulado obviamente no se voy a estar mostrando todo todo porque pues harían los vídeos muy muy largos pero voy aquí a recoger lo que también he estado pues jugando en el día que son la lucha aquí con las esferas estas las expediciones les recomiendo que siempre jueguen las expediciones porque es muy muy importante jugarlas porque siempre van a estar necesitando esas llaves sean para eventos y obviamente también para evolucionar a sus héroes bueno creo que hasta aquí es esta parte y voy a recoger también las cosas que me llegan por correo porque siempre también son bastantes cosas que llegan mil 350 mil por el tema de la subida de la torre así que les recomiendo que pues suban y recojan todo lo que le llega bueno aquí hay un regalo del gremio que me dieron un joyero trampa y me dieron una esfera eléctrica perdón si una esfera eléctrica estos polvos por estar jugándolo pues la por el tema de la guerra de gremio recompensa de la torre entonces los otros 350 porque fue ah bueno me dieron dos veces de la torre excelente la victoria y ya más cosas de esta perfecto bueno ya recogí todo ahora estoy recogiendo todo el tema de las recompensas de la clasificación bueno este es por el tema del nuevo vídeo que iba a ver por el directo las batallas en la mazmorra importante por eso es la importancia de tener un buen gremio para que estén recogiendo todas estas recompensas que siempre son bastante necesarias para poder crecer rápido en este juego bueno y lo último que iba a hacer era el tema que les había dicho que al final iba a evolucionar a uno voy a evolucionar aquí a ismael a 6 estrellas como me hacen falta 5 voy a conseguirla aquí y voy a darle comprar perfecto entonces aquí ya yo tengo para evolucionar a este héroe vamos a evolucionarlo y son wow un millón 500 pero bueno tengo 20 millones así que no hay ningún problema y tenemos a ismael con sexta estrella fuerza por nivel 14 a 17 inteligencia por nivel de 8 a 11 agilidad por nivel de 18 22 y poder de 15 mil 711 a 17 mil 664 bueno eso siempre es un avance recuerden subirlo yo le voy a subir también por esta parte 5 de este lado y 5 de este lado listo bueno guerreros eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado el vídeo recuerden yo voy a estar siguiendo pues tratando de subir mucho más aquí en el tema de hero wars y voy a subir otro vídeo más de este evento de isaac que me ha parecido un evento bastante chévere pero para el próximo para el próximo vídeo ah bueno pero vamos a aprovechar aquí algo que es el tema de los encargos que creo que no me metí para recolectar unas esferas más listo aquí yo estoy recolectando más esferas perfecto para el próximo vídeo era porque voy a estar subiéndole a isaac las estrellas con todas las monedas que he guardado así que se vienen otras cosas vamos a estar aquí metiéndonos también en este tema de del poder de la ingeniería y voy a estar jugando otras cosas voy a gastarme algunas esmeraldas así que no se pueden perder los próximos vídeos y voy a dejar unos saludos por aquí así que chequea si está el tuyo por ahí recuerda suscribirte compartir darle like y sobre todo comenten comenten yo siempre estoy respondiendo todos los comentarios recuerden mi nombre es ever cordero y nos vemos vamos a ver y 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